No te lo vas a creer Tus buenas noches de anoche Me hicieron de nuevo crecer No te lo vas a creer Con tan solo dos palabras Tú me llevaste al edé Tú me llevaste al edé Me dieron tanta alegría Que mi sonrisa surgió Una sonrisa muy grande Mi cuerpo te dedicó Tu contacto para mí Es vital Es importante Necesito tu confianza Yo necesito tu confianza No te lo podrás creer No te lo podrás creer Me es importante tu vida Está fundida la mía Me dieron tanta alegría Esas palabras Que mi sonrisa surgió Una sonrisa muy grande Mi cuerpo te dedicó Me dieronicana muy grande Me dieron tanta alegría que mi sonrisa surgió una sonrisa muy grande mi cuerpo te dedico tu contacto para mi es vital, es importante necesito tu confianza yo necesito tu confianza no te lo podrás creer me es importante tu vida está fundida a la mía, sí está fundida a la mía Me dieron tanta alegría esas palabras que mi sonrisa surgió una sonrisa muy grande mi cuerpo te dedico 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 Gracias.